¿Paparas dos? No, son todos distintos. Eso es simple vista. Pero te pide condicional acá. No quiero que sea. La probabilidad de que fume... Intersección 18-25 sobre 18-25. Sobre eso. Porque pensás que no entrevistás la misma cantidad de dos. Sí, claro, eso. Y te agarro dos. Es así una rara. ¿Lo te has resuelto? ¿Sí, claro? No, no. Usted... racias.